Ahora vamos a probar nuestro panel de alta durabilidad hecho en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Sígueme. Ahora puedes decir que tienes un panel de alta calidad con la mejor compañía de los Estados Unidos. A prueba de huracanes, a prueba de granizo, para que tú tengas unos paneles de alta calidad por los próximos 25 a 30 años. Gracias.